Bienvenido una vez más a TikTok Orgy Noticias Anuel AA se encuentra grabando una nueva canción O mejor decirle un nuevo video de una canción que tiene grabada con Lua en la L Vemos que Anuel AA nos va a sorprender bastante con esta colaboración Ya que hubo un punto donde Lua en la L le tiró a Anuel AA porque lo sacaron de Ruimis Pato Ruimis Señores, que ustedes creen, que ustedes opinan de esta nueva colaboración que viene Entre Anuel, Lua en la L y DJ Luyan Así que vamos a ver este video para que ustedes lo disfruten Ahí estuvimos viendo a Anuel AA haciendo el video junto a DJ Luyan y Lua en la L Para nadie es un secreto que Anuel AA ha crecido bastante en lo que es en el trap Ya que él es el rey de ese argumento actualmente Desde su generación cuando salieron todos Que incluyendo se encontraba DJ Luyan, Omairi y un sinnúmero de artista Pero vemos a Anuel AA colaborando con los artistas nuevos de Puerto Rico Ya que lo vemos bastante bien Porque eso es una tremenda unión en Puerto Rico Si te gustó este video no olvides suscribirte Activar la campanita de notificación Para que esta comunidad siga creciendo Gracias por ver el video